E.K., te siento llegar tarde. Tranquila, hace... buen tiempo. ¿Querías hablar de algo importante? Espero que no sea de Chris y de su operación, porque ya le dije a él que de eso nada. Sé en qué líos os mete a ti y al escuadrón Houndwall. No, gracias. No es eso. Es algo sobre ti. ¿De mí? Estoy preocupado. ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo... Mírame. De monstruo o nada. Lo soy. Y lo sabes. Y por eso no me acerco a nadie en el instituto. Si supieran lo que soy... Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o de que soy un bicho raro? Pero, eh, tranquilos. Casi nunca mato a mis amigos. ¿Y si hubiera una manera de... librarte de tus poderes? Haría lo que fuera por eso. Bien, bueno. Deja que te enseñe algo. Ya sabes lo de Miranda y la mutomicosa. Lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos. ¿Cómo yo? Exacto. Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación. Parece que descubrió un cristal purificador que puede eliminar la mutomicosa del anfitrión. ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno, podríamos debilitar o incluso eliminar tus poderes. ¿Estás de broma? No, no, pero sus notas no están completas. Sin embargo, creo que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta. Pues venga, ¿a qué esperas? ¿Dónde está? Ah, ahí dentro. ¿Qué? Eso es un fragmento de la megamiceta almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda y todo lo que ella sabe. Si entras en su conciencia, podrías averiguar el misterio del cristal purificador. Espera, ¿cómo que entrar en su conciencia? Bien, te explico. Pero tu nivel de conexión te permitiría explorar su contenido. Esto es de locos. Tú estás loco. Sí, sí. Sí, Rose, pero no hay peligro. Vale, piensa que es como caminar por las memorias de alguien. ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo. ¿Qué hay que perder? ¿Cómo hacemos esto? Tú... Joder, yo... No lo sé. Prueba a... Tocarlo tú. A ver qué pasa. Vale. Bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh, Dios. ¿Rose es tan rara? Sí. Es como si hubiera cosas que no existen. Qué miedo. No te acerques, bicho raro. ¿Quién querría ser, amiga? Está claro que no es. Se ha movido algo en su mano. ¿Pero qué le pasa? Callaos. Monstruo. Qué miedo. ¿Sabes el poder que el hombre? Se ha movido algo en su mano. ¿Y a ti? Monstruo. Pero no lo sé. Por favor, ya basta. ¿Aún estoy aquí? ¡Key! ¡Key! ¿Dónde estás? ¡Key! Esto... No me gusta. No me gusta. Espera. ¿Qué? ¡¿Qué?! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño es esta cosa? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué eres? Vale. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. ¡Debo encontrarlo! Y no me voy hasta que lo consiga. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues... ¿Gabriel? ¿Michael? Vale... Michael... ¿Y ahora qué? ¡Pobres criaturas! ¿Qué? Debería coger todo. No te mentía, Héctor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! 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 ¡Qué vivaz, ¿verdad? Haber empleado ese esfuerzo en correr, la persecución habría sido mucho más excitante. ¡Déjame, déjame! Creo que esta conejita carece del poder necesario. ¡Qué pena! Si hubiera tenido más agallas, si hubiera escapado ese cristal, ahora sería suyo. ¡El cristal! ¿Quién es? Ahora tenemos otra conejita que perseguir. Vamos a ver lo rápida que es. ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! Tengo que irme ya. ¡Menos mal! ¡Una salida! ¡Mierda! ¿Qué hago? ¡Mierda! ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? ¿Cómo? ¿Así? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No! Me pregunto dónde estará la siguiente conejista. Se han ido. Debe de ser el cristal. Supongo que necesito esas máscaras. ¿Y qué se supone que hago con esto? ¿Concentrarme? Vale. Me siento... un poco... diferente. Vale. A ver si funciona. Vale. 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 Ben, la tengo. ¡Todo! ¡Esto no debería estar pasando! No, la razón por la que vine no ha cambiado. Necesito el cristal. Gracias. ¡Vaya, vaya! Está usted llena de sorpresas, ¿cierto? ¡No! ¡No creo que pronto se dará cuenta de que... ¡No! 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 Aquí hay unos cuantos más. ¡No! ¡No! No. ¡No! 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 Solo una conejita con muchos recursos Nos habría llegado hasta aquí Pero no crea que le será fácil poner sus sucias zarpas en la piel de máscara Cabrón, enfermizo Dos Más creas que la una Apuesto sus pezuñas es algo a quien no le pertenece Es hora de que esta avariciosa conejita aprenda la lección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tengo, pero por poco Apareció un gigante No jodas, no puedo con algo así Lo que sea que sirva No, no puedo con nada de ayuda La tengo ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¡Buenos días, pajarillo! ¡Qué pena! Le faltó un salto, una carrera y una pirueta para conseguir su cristalino premio Sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica Sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente ¿Le parece que no? ¿Le parece que prolonguemos la diversión? ¡Oh, vamos, anímese! Le he preparado una ligera distracción ¡Ay, tanto esclerocio! Casi todos los frotes son falsos ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos? ¿O acabará siendo devorada si no se da prisa? ¿Cómo voy a poder ver la diferencia? Solo dos minutos Nada de remolonear ¡Ay, tanto esclerocio! ¡Vaya! ¡Mire el reloj! ¡No creería que iba a ser así de fácil, ¿verdad? ¿Ahora en serio? ¿Todavía no? ¡Está lista para el gran final! ¿Qué? ¡Queda solo un minuto! ¡Mejor que se den prisa! ¡Oh, Dios! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Por fin puedo librarme de estos poderes! Pero tengo que admitirlo. Los he tenido tanto tiempo que me choca un poco perderlos. Lo sé, lo sé. ¡Ah! 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 Bien hecho, pajarillo Se ha ganado la recompensa de sobra Casi parece de verdad, ¿no es cierto? Es una réplica, claro Nada tan valioso podría manifestarse en este estrato ¿Realmente creía que iba a darle algo tan preciado? Tenía que proporcionarle a la trampa un cebo ¡No! 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 Ahora empieza la diversión El lugar perfecto para su defunción, ¿ah? ¡Que empiece el show, por fin! ¡Venga ya! ¡Tengo que... ¡Mierda! ¡Ahora es incluso más feo! ¡No! ¡No! Debo averiguar cómo dañarle, de verdad ¡Criatura inútil! ¡Me has decepcionado! No importa Su inminente desgracia Es inevitable ¡¿Dónde?! ¡Ahí abajo! ¿Dónde estoy ahora? ¿Estrato? ¿No quiero irme? No hasta que consiga el cristal, estoy harta de ser un monstruo, yo quiero amigos y vivir una vida normal sin esta maldición. Si este cristal purificador es lo que necesito para ser normal, entonces no volveré hasta que lo encuentre. Sí, ¿y qué? Pues muy bien. ¿Qué es esto? ¿Puedo irme? Juraría que he visto estos monos antes, pero... ¡Qué demonios! ¿Qué ocurre? Vale... Algo parece... diferente. Vale, muy normal. ¿Qué hace aquí una foto mía? ¡Hora del recreo! ¡Olvida esta chatarra! ¡Eh! ¡Mis cosas! ¡Ay! ¡Pues no duele! ¡No conseguirás el cristal si abres el canal a tus amigos! Sabes jugar con muñecos, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¡Ya, ya! ¡Ah, lo pillo! ¡Jódete! ¡Ah! ¡Qué mierdas! ¡Ah! 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 En serio, que te jodan. ¡Oh, está muerta! ¡Qué pena! Pero bueno, Raúl, ¿aún buscando ese cristal? Bien, te ayudaré. Sube al ascensor y ven a verme. A mamá no le va a gustar que te esté ayudando. ¿Quién eres? ¡No te coja mamá! ¡No te coja mamá! No te coja mamá. ¡ fundamental! ¡No te coja mamá! ¡ No te coja mamá! ¡No te coja mamá! ¿Por qué no funciona? ¿Por qué haces esto? Quieres el cristal, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde está? He reunido a algunos amigos para ti. Entreténlos y te lo diré. ¿Qué está pasando aquí? ¡Pobrecita Rose! Te espero en la habitación del fondo. ¡No puedo dejar que me vean! ¡No puedo dejar que me vean! Nadie quiere a Rose. ¿Por qué es un monstruo? Sus poderes me dan asco. ¿Cómo su padre? Por eso no tiene ningún amigo. ¡Basta! ¿Sabes qué es verdad? ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene miedo? ¡Mírala! ¡No! Teme en qué podría convertirte. ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! Tengo que salir de aquí. Así que tú eres la chica sin amigos. ¡Que yo no estoy! ¡Tengo que jugar contigo! ¡Tratad bien a tus amigos! ¡Rose, me da asco! ¡Callaos! ¡Rose, no odio la reina! ¡Rose, no tiene amigos! ¡Es todo culpa de tu padre! ¡Que no os calláis! ¡Michael! ¡Michael! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¿Por qué hablan de mi padre? ¡Ni siquiera lo conocí! ¡No! ¡No lo sé! ¡No sé nada sobre él! Por desgracia, lo que sé es que murió protegiéndome. A veces... Trato de imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto. ¿Me habría enseñado a montar en bici? ¿Me explicaría los deberes? ¿Me leería por las noches? ¿Habría estado a mi lado, orgulloso de mí? A veces, cuando tengo miedo de algo, intento pensar en qué me habría dicho él. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Esto...? ¿Me suena? Creo... He estado aquí antes. ¡Vaya decorado! ¿Qué, hay una fiesta? ¡Qué feliz soy de teneros en mi vida! ¿Qué es esa voz? ¿Es... papá? Esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé. Seguro que hay más cosas con memorias de mi padre. ¿Es tan pequeña? Y pensar que un día será tan mayor como para compartir una botella. ¿A papá le gustaba el vino? Le gusta tanto que nunca tiene bastante. Seguro que papá me daba de comer en cuanto lloraba. Ah... ¿Qué? Ah... 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 ¿Esto es mi cuarto? Crece tan rápido Está más grande cada día Esta cuna es tan pequeña ¿Tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa? No puedo creer lo pequeña que era Se parecerá a mí cuando sea mayor Parecía tan feliz ¿Está en mi nombre? ¿Está en mi nombre? Feliz medio cumpleaños, Rose Mi regalo es una promesa Siempre estaré contigo Pase lo que pase Estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día Si tienes pesadillas, te cantaré una nana para que te duermas Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien Tú eres mi pequeña, Rose Nunca lo olvides Papá Nadie te quiere ¿Te cuento algo? ¿Algo? Esa cosa que buscas No está aquí ¿No tienes el cristal purificador? Pues claro que no Está más adentro Mucho más adentro Pobre Rose No puede confiar en nadie ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie te quiere Y cuando mueras A nadie le importará Basta de juegos Voy a hundirte Yo fui la primera ¿Primera? ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¿En serio qué problema tienes? ¡Eres tan egoísta! ¡Con tantos amigos y aún insatisfecha! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, mira! ¡Aquí está tu familia! ¡Y el avión! ¡Muere! 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 ¡Debería haber sido yo! ¡Se supone que morirían ¡Y se unirían a mí! ¡Suelto! ¡Muere! ¿Qué? ¡Muere! ¡Párate! ¡Ya! ¿Qué haces tú aquí? ¡Michael! ¡Bien! ¡Lo has conseguido! ¿Evelyn? ¿Esa niña? ¡Bien! 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 Nunca es capaz, jamás! ¡Me he portado muy bien! ¡No eres nadie! ¡Nada! ¡Un monstruo sin amigos! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer lo débil que soy! No me extraña que nadie me quiera. ¿Y ahora qué? ¡Entré! ¡Esto es por tu culpa! ¡Y lo que buscas jamás lo tendré! ¡Rous, cuidado! ¡No te rindas, Rous! ¡Busca el cristal! ¡No! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Ahí! ¡Rous, cuidado! ¡No te rindas! ¡No te rindas, Rous! ¡Busca el cristal! ¡Gracias a él! ¡Puedo continuar! Tengo que encontrar el cristal. Estoy sola, pero debo seguir. ¿Qué hace aquí todo esto? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es eso? Siento como si algo viniera de allí. ¿Qué? ¿De aquí es de dónde vienen esas copias? Alguien ha estado aquí. Gracias. 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 He esperado mucho tiempo para verte. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Miranda. ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa. ¿Qué? Demasiado como para derrotarte directamente. Así que... Tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. No. Pero... ¿Qué dijo? ¿Él dijo? ¿O yo dije? Ese Key era una ilusión. Muy convincente. ¿No es verdad? No puede ser. ¡Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva! Rose, corre! ¡Eyza, en Alemania! ¡Corre! Este es trato le permite manifestarse. No puede salvarte, Rose. Nadie puede. ¡Rose! Rose, corre. ¡No puedes escapar! ¡No de mí! ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¡Eres tú de verdad! ¡Sí, pero ahora debes correr! ¡Corre! ¡Rose! ¡Gracias! ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me dejaste llamarte, Michael? Para facilitar las cosas. Tenía que protegerte. Siento haberte dejado sola. Pero buscaba una salida. Y lo hice. Estamos cerca. hella de estas energía. ¡Rose! ¡Yeah, no! ¡Rose! Ya eres líder. ¡Apártate de mi Infa! ¡Deja hurtadta! ¡Dejame a mi familia! ¡Rose, vamos! No puedes escapar, Rose Ethan, resistente como siempre ¡Papá! Rose, es tu oportunidad Vive una vida normal, con amigos Nadie volverá a insultarte jamás ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! ¡Pero necesito que estés bien! ¡Así que...! ¡Eita, insolencia, Alemania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! ¡Ahhh! Tranquilo, papá ¡Confía en mí! ¿Creías que tus poderes se crucian contra mí en el corazón de mi Zorin? Ni esto Viendo el esfuerzo que has hecho para alejarme de ellos Yo diría que sí Esto no es nada ¿Y qué si sobrevives? ¿Para qué te serviría? No puedes salvar a ti Pertenecéis a mundos distintos No denuncies a la reina No lo permitís ¿Qué es esto? Tú nunca serás normal Solo yo entiendo lo especial que eres No te rindas Realmente eres hija Esa vida persistente que brilla en tu medio Es la que te convierte en la umbitriona perfecta para llevar ¡Imposible! Acabaré con esto Acabaré con esto Tu victoria no es posible ¡Por fin! ¡Mi lucha da sus frutos! ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! 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 Cuenta con ello ¡Regresa y otórmame tu poder! Tanto empoderado, realmente habría sido la anfitriona perfecta para mí, Eva. No soy anfitriona de nadie, ni una maldita copia. Soy yo, Rose. Y tú estás acabada. ¡Li! ¡Eva! ¡Cariño! ¡Oh, Dios mío! Eres tan mayor. Y aunque tú no lo vieras. Yo siempre he estado contigo. Siento no haberte protegido. Todo lo que hiciste fue protegerme. No. Esta vez no. Perdiste tu oportunidad. Lo siento mucho. No. Fue mi elección. Y no me arrepiento de nada. Si te hubieras dejado, nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara. Todo está bien. Todo está bien. Estoy bien. Estoy tan orgulloso. Tan orgulloso de ti. Te quiero, Rose. Yo también, papá. He vuelto. He vuelto. He vuelto. He vuelto. Papá. Papá. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría Estás de broma, la luna no puede ser No creo que sí, pero sí Eh papá, feliz cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh, era una broma, Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate, Rose Te pareces mucho a él Lo sé Tranquilízate, Rose 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 Tranquilízate, Rose